Saludos al grupo de los cazadores de Artemisa, estamos con Libán Moinelo, estelar piche de los halcones de Sosban y Natural de Pinas de Ríos estará reforzando a los cazadores de Artemisa próximamente. Libán, en estos momentos, ¿cómo te encuentras la recuperación? ¿Cómo ha sido la rehabilitación? Una recuperación bien larga. Empecé en Japón, después vine para acá con el profesor Cortina, estuve entrenando alrededor de uno, dos meses y algo, hasta ahora, hasta el final de mes, estoy haciendo gupenes, trabajando mucho en la preparación para mi brazo lanzar y nada, ya estoy bien, ya he recuperado 100%, se puede decir. Alrededor de 16 semanas ha sido la recuperación, ¿cuánto influyó la figura de José Manuel Cortina en esta recuperación? No, muy bueno, muy bueno el profesor Cortina. Desde que yo me lesioné, que yo estuve hablando con los japoneses, le dije que quería venir a entrenar con él por acá, porque él es un buen entrenador, que sabe mucho, tiene mucha sabiduría y ha reincorporado varios pitches ya. Cuando están lesionados en alguna parte de su cuerpo, básicamente suena a lanzar y los recupera muy bien y creo que ahí está el resultado, me recupero bien. Hola, ¿cómo tomas la decisión de venir a reforzar a los cazadores de Artemisa en esta post-temporada? Eso surge de que yo había hablado ya, que si ya yo estaba bien para lanzar ya, que si quería antes de ir para Japón, lanzar unos juegos aquí en la liga de élite, como para ir con una noción para, aparte que no piché este año, creo que piché era más de 27 juegos, quería lanzar aquí en Cuba y nada, lo hice con, lo voy a hacer con los cazadores de Artemisa. ¿Tienes algunas limitaciones, hasta cuántos lanzamientos pueden lanzar? Aún estamos hablando de eso ahí, yo y Ulietsky, no han definido todavía. Ahora, Libán, estuviste de recuerdo en etapa escolar en la IDE con Randy Rosalena, ¿cuántos recuerdas ese momento y cuánto han cambiado Libán Moinero y Randy Rosalena hasta estos días? No, nada, nada, creo que nada, yo de hecho sigo hablando con él, hablo con él mucho, él viene aquí, yo voy allá y creo que más que un amigo es un hermano, lo veremos juntos y tenemos muchas historias juntos y muchas ganas de estar juntos también. O la de ese mismo muchacho que estaba en la IDE, que fue integrado el equipo Pinal de Río, hizo equipo Cuba, ha estado en Japón, ¿cuánto te ha cambiado la mentalidad de ese profesionalismo de Japón, esa forma de entrenar a hoy en día, a tus 28 años de edad? No, mucho, mucho, porque ya me enfoco ya en las partes fundamentales de mi cuerpo, ¿no? Ya no sé todo lo que tengo que hacer, pero siempre he entrenado con entrenador, pero ya más o menos tengo una noción de lo que me pone bien y entre yo y mi entrenador en ese momento intercambiamos opiniones y él me dice, yo le digo lo que es mejor para mí también y de ahí nos ponemos en conjunto los dos y sacamos una buena relación. Hemos visto que también tienes una excelente amistad con Frank Abel Álvarez, lamentablemente no ha podido llegar al primer nivel en Japón, ¿qué consejo le darías a Frank Abel para imponerse un año más de contrato que tiene ahora con Chunichi? No, yo siempre lo que le hablo es que entrene, que entrene bien en lo que le hace falta a él, que mire lo que él no hizo en la temporada pasada, las eficiencias que tuvo y que las trabaje sin dejar lo cotidiano, la rutina que él hace, ¿no? Pero que siempre trabaje y trabaje con base y con un objetivo. Ahora, tus principales metas con el equipo de Artemisa en esta post-temporada y bueno, en la temporada de Japón, ya hemos visto la entrevista que te hizo Maya, que por lo menos en este año no va a ser abrió, vas a mantenerse en la función de relevo. Con Artemisa, nada, creo que el primer paso es ganarle a Industriales, ganarle los juegos que hace que hay que ganar ahora y ya ahí viene la otra parte, pero primera parte es ganar, que si tú no ganas no puedes hacer nada, entonces el primer plan por ahora es ganarle, ganar. Un mensaje a esa afición de Artemisa y por supuesto de Pinar del Río, que lamentablemente no está aquí, pero también tiene esos buenos deseos para llegar a Pinar. Nada, para el pueblo de Artemisa, que estamos aquí, que vamos a luchar por quedar campeones, vine para acá para eso y nada, un pueblo querido, de Artemisa en la parte de Mínate del Río también, estamos cerca. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.